¿Cuántas veces tenemos en nuestra mano una lata de conserva y no sabemos qué hacer con ella? Tomarnos la tal cual y no tenemos un poquito de creatividad para darle ese toque. Simplemente con unos corazones de alcachofa, con una parmentier que vamos a hacer con esta patata cocida, con el ingrediente principal que son estos mejillones exquisitos y luego le haremos un crujiente de calé por encima. Va a quedar súper bien. En primer lugar hemos cocido dos patatas en un poquito de agua con sal. ¡Guau! ¡Qué pinta! Espectacular, ¿verdad? En un recipiente para batidora vamos a incluir nuestras patatas. Vamos a echar un poquito del agua donde las hemos cocido y le vamos a echar casi todo el caldito que lleva esta lata. Esto le va a dar un toque súper bueno a la parmentier. Vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a batir bien. Mirad qué textura va quedando. Queremos que quede así, melosito. Ya tendríamos hecha nuestra parmentier de patata con ese toque al escabeche del mejillón. Buenísima. Así es como tiene que quedar la textura. Buenísima. 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 Gracias por ver el video.